Un estudio de las universidades de Lobaina en Bélgica y Eindhoven en Holanda advierten de que la distancia social para el exterior debería ser de al menos 4 metros cuando las personas se encuentran en movimiento para reducir el contagio de coronavirus, y no de un metro y medio como se recomienda actualmente. Investigadores e ingenieros especializados en dinámica de fluidos simularon por ordenador cómo actúan las partículas de saliva que se desprenden al permanecer quietos, caminando, corriendo o montando en bicicleta, y determinaron que la distancia preferible para evitar el contagio es muy superior a la propuesta a nivel global. El estudio determina que la distancia recomendada por las autoridades de un metro y medio es muy efectiva, sobre todo para aquellos que permanecen quietos en interiores o en exteriores si hace buen tiempo, pero la considero insuficiente para las personas que caminan o hacen deporte. Sus cálculos apuntan a que debería mantenerse una distancia de 4 o 5 metros al caminar detrás de una persona, de 10 metros al correr o ir lento en bicicleta, y de al menos 20 metros al ir rápido en bicicleta.